Bueno, señores, resulta que un partido llamado VOX se va a presentar por aquí para presidir España. Y claro, a mí esto me parece ridículo porque las medidas que propone son muy, muy severas. La indisibilidad de España, marginando el 46% a los catalanes. La tauromaquia, marginando el 50% a la población. De hecho, yo creo que hay muy poca gente que le buscan los toros. Les va a salir por la plata. Y encima, defendiendo la ley contra el aborto. Aunque tengas una semana, VOX no te lo va a hacer. Madre mía, ¿cómo está?